¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando The Ravine o El Ravino. Creo que sería la traducción al español, no sé. Survival y bueno, eso que importa. Vamos a darle empezar un juego. Vamos a empezar ahí juego nuevo. Ahorita lo abrí para testear, pero no he visto absolutamente nada de lo que tengo que hacer. Vamos a... vamos a rifarnos por acá a ver qué tal. No sé absolutamente nada, ¿eh? A ver, vamos a... a ver si podemos agarrar aquí árbol. Ah, sí podemos. Ok, esto empieza medio minecraftero. Tintun tan 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 tin tan tan tun. Ahí está. A ver, hola perro. Ahí está, ya me dio la maderita. ¿Cómo la recojo? Pensé que pasar por encima de la madera bastaba. Ah, ok, la toco, la toco, la toco. Ahí está, solo tocas. Tic. Y ya está, me puedo parar, agachar, saltar. ¿Esto para qué sirve? Ah, para correr, esto es para correr. Esto sirve para los ítems. Ahí hay una carretera. Pues vamos a la carretera. Es que no sé. A ver. Use, craftear. Pilar. Pilar, suplis, other. Bueno, pues. Es un hecho que tengo que sobrevivir. Eso me queda claro. A ver. Vamos a tumbar esto. Tac, 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 tac. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Un poco tardado, eh, la parte de recoger los mats. Y luego incluso se te pueden perder algunos. Bueno, a ver, vamos a avanzar. Mira, allá arriba hay una torre. Vamos a ir a esa torre. Ah, 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 un zombie, un zombie, un zombie. Ándele, ándele, perro, ándele, perro. Nomás que no me haga daño. Ya me hizo daño la reconcha de tu hermana, zombie. Me está bajando el mole. Ese suelta algo de loot. Viejo, no dejo nada al perro. Bueno, vamos a subir por este camino a la montaña. Porque incluso si me tengo que craftear una casita. Ah, se me acabó la energía. Ahí se va llenando, ahí se va llenando. Atacar, quita energía. A ver. Ah, mira, el primer golpe lo das con mucha fuerza. Acá te aparece un contadorcito. Pues yo pienso que está todo abandonado, ¿no? Supongo que por aquí me puedo meter tranqui, a gusto. Feliz y contento, ¿o qué? Ajá, ¿puedo subir a esta cosa? Oh, sí puedo. Oh, de lujo, de lujo. No, 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 bájate. No, no, no. Atrajiste a los zombies. Y son zombies soldados. Dime que... A ver, espera. Voy a intentar arrollarlos. Ah, un martillo, un martillo. Recógelo, recógelo. Sí, uy, uy, ¿qué pasó, qué pasó? Súbete al carro, súbete al carro. Espero que no me puedan bajar del auto. Y espero poder hacer los añicos con el auto. A ver. Ándele. Creo que sí funcionó. A ver, el pito. ¿Qué tal está el pito? Casi no se escucha el pito. Tengo luces. Creo que me están destruyendo el vehículo. ¡Ay, baboso! Reversa, reversa, reversa. Acelera, 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 acelera. Creo que me van a destruir el coche. Sí, lo están destruyendo. No pasa nada. Creo que se le acabó la gasolina. O me lo descompusieron. ¡Eh, deja de acelerar! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Corre, corre! Acá había otro coche, acá había otro coche. Bueno, mira, por lo menos traigo un martillo. Ah, no traigo nada. No traigo nada, la reconcha de la lora. El martillo, el martillo, por favor. Equípalo aquí, equipalo aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No, corre, 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 corre! Ya luego lo averigüas, luego lo averigüas. A ver, mira, tal vez si me salgo ellos no puedan salir. Espero. Eso espero. Ah, sí, sí, mira, me salí. Y ellos se meten a su refugio. No puede ser, ya casi me carga el payaso. A ver, pulsar. Hammer, ahí está. Lo puedo equipar. ¡Ay, continuar! Ahí está, ya traigo el hammer. A ver, me servirá para atacarlos. ¿Esto para qué sirve? Ah, para construir, ok. ¡Ah, claro! Esto sirve para construir. ¿Será que puedo tumbar, por ejemplo, esta? No. Bueno, salta. Salta, nene. Mira, vamos a atacar a los zombies. Súbete a la troquita esta. Reversa. Oh, ya vi. Tienen bien poquito combustible. Y yo lo ando desperdiciando. Bueno, como quiera no me iba a servir de mucho. A lo mejor aquí me sirve más. ¡Ah! Y levanta. Ataca, ataca. ¡No! Mónica. Valió que eso. Apenas iba a explorar ese lugar. ¡Ah, pero mira! Respawné en un lugar más bonito. ¿Acaso estoy en el paraíso? ¡Mira! Aquí hay comida. ¿Estás seguro que esto es comida? Seguro que se usa como comida. Ah, no. No sirve para nada. Hay un zombie. Un zombie granjero. Un zombie... Un zombie granjero. Un zombie agropecuario. Atrás, viejo menso. Atrás, viejo pija. Atrás, viejo pija. ¡Ay, ay, ay! Viejo pija. Cálmese, viejo pija. ¡Eh, viejo pija! Ahí está, ahí está. Al viejo pija ya se lo cargó el payaso. Tal vez él tenga tractores. ¿Yo qué voy a saber? Mira, hay otro granjero. Ese está muerto. Ah, está vivito y coleando, eh. Hay un tractor. ¡Eh, qué te dije! Sí tiene tractores. A ver, dime que lo puedo usar. Ah, no, el tractor no lo puedo usar. La reconcha de la lora. La reconcha de tu hermana, pelotudo. Aquí hay cosas, aquí hay cosas. Y muchos zombies. No, ya... No, diosito, soy yo de nuevo. Bueno, amigos, ¿saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay bien calaqueado. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar un like. Si no les gustó, amigos. ¿Sabes qué? Tal vez la clave del éxito era... Primero tumbar un árbol. Y luego con el árbol a lo mejor podía craftear algo, yo qué sé. Eh, si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente, cuídense. Si the one la vimos, ánimo. Bye. Nomás deja ver si se puede craftear algo con esto. Como por ejemplo un hacha o... A ver. Craftear. Crafteditos. Buildings. Pues puedo hacer... Pues ya hice cositas, pero... Mira, ya lo cambié por Pilar. Ve tú a saber para qué sirve Pilar. Bueno, en fin, amigos. Bye.